Aplausos Gracias a mi público asistente, buenos días a todos. Quisiera iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso al ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, organizador de estos premios. Este acontecimiento me permite agradecer públicamente felicitaciones a todos los componentes por el esfuerzo, apoyo que han formado este grupo Octocupertse, a los que están, los que estuvieron y los que ya por desgracia no se encuentran con nosotros. Todos ellos han aportado su sabiduría, su talante y su buen hacer. Gracias. Gracias a ustedes que están aquí, que sin su ayuda no podría subsistir. A todos los habitantes de San Sebastián de la Gomera por apoyarnos en este premio. Este premio va para todos. Muchas gracias.